En redes sociales circuló durante estos días esta fotografía que convoca a un cacerolazo para protestar contra la delincuencia por una ola de asaltos y robos en distintos puntos de la capital. El afiche que se masificó vía Twitter dice lo siguiente. No aguantamos más la inseguridad con que estamos viviendo en el Barrio Alto. El aviso se ha prestado para un montón de burlas a través de Twitter. Recordemos que el cacerolazo es una forma de protesta que se utilizó durante el gobierno de Allende para protestar por la falta de alimentos en el mercado. Las críticas apuntan al tipo de protesta elegida y de quienes participaría. Obvio que el cacerolazo debe ser desde la casa. Si cruzan la reja de la calle los pueden asaltar. Va a quedar la escoba, pozón, anoqueordi. ¿Se imaginan? Uno paseando a los niños y de fondo sonidos de cacerolas. Y nótese. El cacerolazo es solo contra la delincuencia en el Barrio Alto. Hasta en eso se agregan los... Otros más estudiosos hasta se dieron el tiempo de fijarse en el precio de la olla que aparece en el afiche. Una Le Crucet que ronda los 190 mil pesos. Críticas que no comparten aquellas mujeres que se han visto afectadas por la delincuencia en el Barrio Santa Cecilia de Chicureo. Y hoy deben vivir enrejadas por el miedo a los robos. Primero te quisiera aclarar que no creo que sea del Barrio Alto. Porque la delincuencia no solamente está afectando a personas que tienen cierta situación, sino que está afectando a toda la ciudadanía. Y el cacerolazo realmente yo creo que esto ha surgido a través de las redes sociales. Y bueno, cada comuna me imagino vamos a hacer lo posible de manifestarnos de una manera tal que nos escuchen. Porque hoy día, o sea, nosotros estamos en manos de los delincuentes. No los delincuentes en manos de la justicia, ni del Estado, ni de las personas que debieran estar. En un momento dejamos la casa sola entre las cuatro de la tarde y las nueve de la noche. Y cuando llegó mi marido se dio cuenta que la casa estaba abierta. Habían dado vuelta toda la casa, se llevaron, mira, electrónico, cosas más. Pero el robo propiamente tal no fue tanto como la violación a tu intimidad. Diría que eso es el sabor amargo, lo que te deja, lo que te marca a ti, a tu familia. Tú ya no te sientes seguro de tu propia casa. Este próximo primero de julio, Fabiola y Valesca participarán en el cacerolazo a domicilio. Después afirman que salir de sus casas ya las deja expuestas a la delincuencia. Aunque afirman que de continuar esta ola de robos, no dudarían en salir a la calle a exigir soluciones. Lo quisieron hacer en las casas por un tema de seguridad, de no dejar las casas solas. ¿Cómo tú te puedes manifestar frente a la población, pero sintiéndote seguro en tu casa? Y es por eso que es una de las razones, creo yo, que el porqué ha sido un cacerolazo en las casas. Si no es esto, después hay que salir a la calle, a protestar, hay que pedir permiso, tenemos que saber organizarnos. Bueno, yo creo que sí. ¿Y se podría dar sin instancia, crees tú? O sea, yo creo que si seguimos así, y gracias a Dios que existen las redes sociales, probablemente, probablemente, yo creo que nosotros, la ciudadanía, va a llegar a algo así. A esta iniciativa se sumarán, según está previsto y coordinado por redes sociales, vecinos de Vitacura, La Dehesa y otros barrios. Aunque aclaran que la idea no pertenece al llamado Barrio Alto, sino a una inquietud generalizada en la capital. Y esto se fue dando en forma natural, y se fue dando en forma natural en la medida que obedece a un problema que ya es de todos. No es de un sector determinado. Aquí la gente que vive en Renca también es asaltada, también es asesinada. La gente que vive en las poblaciones, los niños, los delincuentes andan disparando. Si esto no tiene nada que ver, aquí no hay ningún trafondo, ni se imaginen que hay algo político, en absoluto. Nos encontramos en el sector de Santa Cecilia de Chicureo, donde hace algunos años, este tipo de portones no existían. Hoy protegen las entradas de las parcelas, gracias a la delincuencia que denuncian los vecinos. No es vida vivir encerrado, no es vida vivir con la alarma puesta, no es vida andar preocupado. La protesta del cacerolazo nació a través de una página en Facebook que se llama Queremos Vivir en Paz, en el que se destacan algunos puntos clave para entender esta idea. Uno de ellos es el cuarto. Muchos quieren saber quién está detrás de esto. ¿Es necesario? Todos estamos detrás de un país que queremos vivir en paz. Todos queremos lo mismo. Una polémica que se ha visto ensuciada, según sus participantes, por alguien que pretende tergiversar una acción que busca mostrar un malestar de los vecinos hacia la llamada puerta giratoria. A mí en lo personal me da lo mismo si la olla con la que publicitan este cacerolazo cuesta 100, 200, 300 mil pesos. Esto es un tema no de barrio alto ni de barrio bajo. Esto nos afecta a todos los chilenos. Es totalmente transversal. ¿Poner el énfasis ahí? ¿A ti entraron a la casa? Claro que sí. O sea, de verdad fue una situación muy violenta. Yo no estaba a las 3 y media de la tarde. O sea, de verdad tú ahí te das cuenta que en realidad no hay ninguna... No hay esta cuestión de que es de noche o que la casa es de vacío. Le da lo mismo. Además que... Le da exactamente lo mismo. ¿Cómo fue? No, que para entrar a la casa de Jaime hay que tomarse varias molestias. O sea, me da la impresión de que hay una especie de idea de que démosle nomás y no importa que esté complicado, el alto riesgo no lo corren los bandidos. Juan Andrés es muy loco, pero lo comentábamos con la Julia recién, que uno finalmente toma medidas de seguridad por resguardo, no porque tenga cosas más valiosas en la casa. Es porque no querés que le pase algo a tu familia. Claro, es porque es terrible, porque finalmente estás viviendo con miedo. ¿Pero cómo fue el hecho? Estaba tu señora y tu hijo. Estaba mi señora, estaba la señora que trabaja en nuestra casa. Estaba mi hijo, mi hijo, por casualidad se había quedado en cama. Mi hijo es grande, mi hijo tiene 17 años, 18 horas. Pero mide un metro 90. Casi, claro, claro. No, un gallo grande. Se impone. Y él estaba en cama, estaba en cama, si por eso nomás estaba. Y él vio toda la situación. Entonces, de repente fue como, qué raro esta cuestión. Y él se paró. Él se paró y ahí... ¿Cuántos eran? Eran dos. Uno estaba afuera y otro estaba dentro de la casa. ¿De qué edad más o menos? ¿Sabes qué? Esa edad es muy... Relativa. Podría tener 18 o 20. Puede ser menor de edad o 20 añero. Pero claramente un gallo joven y sí, con capacidad de cernir, digamos. Oye, y el tema que decía Eduardo, que es súper cierto, de que muchas veces entran muy drogados fuera de control. No, en este caso, yo creo que en este caso me da la sensación, por lo que me contaron, que el tipo se asustó mucho. Ahora, se puede haber asustado por lo mismo. Porque también los niveles de paranoia y todo. Entonces, claro, por lo que decías tú, hay quienes reaccionan violentamente. En este caso, afortunadamente, no fue así. Y el gallo salió arrancando, rápido, cuando mi hijo lo enfrentó. ¿Tu hijo lo enfrentó? Lo enfrentó. Espérate. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo enfrentó de manera muy calmada? ¿Físicamente? Sí. Pero a mí me impresionó cuando me lo contó mi señora, en realidad. Y me impresionó mucho porque mi hijo se paró al frente del gallo y empezó como a empujarlo, pero sin agredirlo. Y le dijo, ¿qué estáis haciendo en mi casa? ¿Sabes lo que estáis haciendo? ¿Tenís conciencia de lo que estáis? Y lo empezó como en una cuestión psicológica. Lo redujo psicológicamente, claro. Y el gallo en un minuto como que se vio y le contestaba. Le contestó cómo se llamaba, dónde vivía. Le contestó porque mi hijo... Se sometió, ¿eh? Claro. Fue muy sorprendente. Mi señora me contó esta cuestión y me decía, yo te prometo que ella acabó en Bebelas, así como en Boabi. Ya, pero es un caso puntual. Y yo te puedo contar otro que cerca de su casa, que entraron a las 3 de la tarde, un día sábado, son dos adultos mayores, un matrimonio, y su hijo, que tiene 30 y tanto, que lo estaba visitando, y terminaron todos acuchillados, lo golpearon. Yo sé casos iguales. Por eso te digo, en este caso no estoy diciendo que esa sea la solución. Estoy diciendo que finalmente uno, lamentablemente, está viviendo aterrado en forma transversal. Eso es. En todo Chile. Esto no tiene que ver con Santiago, tiene que ver con todas las regiones, tiene que ver con todas las comunes, tiene que ver con toda la gente. Y eso no puede ser. No podemos ser una sociedad que viva con miedo. Y eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque no podemos vivir con miedo ni atemorizados de que en cualquier momento vamos a ser víctimas de la delincuencia.